Gracias, Señoras y señores, gracias a todos ustedes por su entrega, a todos ustedes, a todas las compañeras. Vamos a levantar el primero, a la lucha de sus actividades, y reciban el fuerte aplauso de todos los que nos han dado. Por eso no tienen que ir, porque se lo crees, que no se lo han dado. Que se lo creen, que se lo han dado. ¡Ostras, bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Muestras goleadores! ¡Some mosquitos y bienvenidas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tenca! ¡Uuuh! ¡Con el número uno! ¡Alguien! ¡Uuuh! ¡Con el número dos! ¡Con el número seis! ¡Con el número seis! ¡Con el número seis! con el 9-3-3-1-2-3-1-3-4-7-1-5-7-1-3-4-7-5-7-7-7-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-7-7-8-7-7-7-7-7-7-8-7 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.